No, 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 no sabía que habías agarrado el micrófono, que te habías levantado, me perdí un montón de cosas en el medio. Parece que sí. Parece que sí. Bueno, vengan, hagan vieron a Papelotijera. Arranca Half, estos 4x4, 6 entradas con una temática compartida. Las temáticas les aparecen en los monitores y en la pantalla de arriba. Son el Argamel Beat. Mano al aire, mano al aire. ¿Cómo? 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 Y se lo damos en 3, 2, 1. Díselo. Campeando con el hambre de mi gente. Los chistes malos, bueno, está claro que eso a mí no me divierte. Hay chistes que por sorpresa nos tomaron y hay otros que son matemáticas, son mal contados. Son mal contados, sí, un chiste malo. Barba Roja, hacerme un favor, contalos. Son malos con los dedos de una mano. Un chiste malo el competidor que tengo acá al lado. Lo tenés al lado y lo podrías tener al frente. Cuando no me tomes como chiste y que en realidad se vuelva en tu mente. Cuando se entiendas de lo que es mi acto. Cuando no sea salvaje pero te traiga mi relato. Un relato salvaje para ver que baje. Pobrecito, este nenito lo tomo como un brebaje. Sí, se lo explico cuando flipo en el micro. Este tipo chistecito justo al lado de Mito. El chistecito cuando el beat te invito. Sé que yo podría darte de mi arte y así es como te lo explico. A ver si para mí vos solo sos un souvenir. Yo de la ciudad del Cóndor. Como chiste en sí. Como chiste en sí. Yo me siento como técnico. Haciendo versos que son de la vieja school. Nenito, yo me siento como una fusión. El de función, niño, se cerró el telón. Sí, quizás que hoy nace mi muerte. Pero el conejo no es el mismo que me dictamina la suerte. El problema de barba roja y Mito. Que dos payasos no caben en este fitito. ¡Oh, shit! Ironía dentro de esta ronda. No sé si se nota la ironía dentro de esta bomba. El hub sí que la acota. Pero la influencia del 1-7-1-4 se nota. No utilicen muletilla para los chistes malos. Que la camufles para mí sería un regalo. No quiero tu muletilla. Yo quiero tus actitudes. Oye, en efecto, te traje defectos y virtudes. Ey, nanito, que te queden claros. No sé si entendés dónde mierda vos estás. Es demasiado. Vos no sos un chiste malo. Un chiste bueno es que digan que el hub se encuentra acá parado. Me encuentro acá parado y podría estar sentado. Domino a estos seres que se notan domados. Sí, sí, lo tengo claro. No soy yayo. Pero ya tomé decisiones que no te van a gustar demasiado. Sí, sí, es verdad este MC. Es un chiste como yayo porque lo va a censurar en la TV. Uy, uy, uy. Se piensa desde que tiene mi actitud. Pero se nota que te fui tu chistecito. Cachifú. ¡Tiempo! ¡Bum, bum, bum, bum! Puseando el look. ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! Vamos con la vuelta. Arranca Mito. Contesta Half. Yeah. Cuatro por cuatro, seis entradas, libre. Si vos estás en el año 3000, él está en el millón, boludo. Go, 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 go. En tres, dos, uno. ¡Listo! Lo habíamos pensado. Nenito, yo lo tengo todo claro. Para que puedan atender el reparo. Versos cada vez más caros, más claros. No sé si antes lo habían pensado. Lo habíamos pensado. Lo habíamos pensado. Ey, ey, yo tengo una cosa bastante claro. Que somos los niños debutantes, pero parecemos los más experimentados. No necesito un experimento. Quizás lo sufro siempre en el cuerpo. Cuando la presencia de vivo quieren afectar a mi estado de muerto. Cuando todo aquello me quiere sacar de lo natural. Mi coxis para Mito. Le trajo mi tosic en modo celular. Celular, es verdad, no lo puedo negar. Vengo a flipar, volar, sacar de este lugar. Por favor, me quiere ganar. Pero todos los presentes, dame que no va a pasar. Wow, 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 wow. Y nanito, te pensás que me vas a ganar. Boom, 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 boom. Va, disculpa, por besito el jafat. ¿Seguís acá? Sigo acá, por más que te esfuerces en no verme. Por más que no tomes aquel regalo que te dan todos los presentes. Por más que no entiendas de lo que digo, de lo que tiene mi mente. Por más que no sepas que soy el mismo, estoy parado. Soy el de siempre. Soy el de siempre, pero eso no se siente. Mito, entra de repente, la abuela está en la frente. Niño, mi equilibrio te cambia el ambiente. Todas las personas sí que lo sienten. Manos arriba de toda la gente. Para que griten todos los presentes, como acabo de matar al del frente. ¿Por qué siempre tienes que terminar algo sin decir nada? ¿Por qué para estar en este puesto te termina dando la cara? Si vos sos Mito y todos lo conocen, diciendo no me vas a ganar utilizando muletillas de 2012. 2012. Si en 2019 yo me gané todos los eventos, en 2020 también, a pesar de que la cuarentena perdió el tiempo. Pero no importa, porque van a ver todas las cosas que yo te demuestro. Tráeme uno solo de la escena que te diga que yo no me lo merezco. No necesito que te lo merezca, necesito que vos me lo ofrezcas. Necesito que me dé la respuesta, no que me decida que me des vuelta. Necesito, te lo digo, uno más se lo merece que vos. Y soy K.J. Es pingüino. ¡Oh, sí! No sabes cuándo entra, Mito es la fucking bestia, te desfenestra. Dice de que yo le di la vuelta, de tantas partidas ya perdí la cuenta. Cuando Mito entra de forma violenta, me dicen que es la fucking bestia. Perdón, pero mi rap te molesta, y es el mismo que a vos te revientas. ¿Les parece bueno que todavía simplemente es a tres de relleno para decir algo que me lo dice a la cara, pero realmente no lo creo? Si tu argumento da vueltas como persona, pasaste de jugar al rap a querer jugar al Daytona. ¡Oh, Dios mío! Yo me siento Maradona, dando vueltas yo manejo la bola. Te puedo asegurar que ninguno puede flipar ni rabiar en este idioma. Me dicen que tiro relleno, sí, bueno, sí, no les voy a mentir, tiene razón yo tiro relleno en el mí, pero dígame quién rellena, sí. Última. Nadie rellena, sí, porque no hay necesidad de rellenar. Mucho menos cuando hay una lírica perfecta para soltar la verdad. Vos sos Maradona, te entiendo. Maradona es mi argumento, que no iba a llegar acá. Para todos la tienen adentro. ¡Tiempo! Vengan para acá, vengan conmigo. Vengan acá. La rapearon, la banda la rompieron. Toda. Jurado tiene una decisión, ¿sí? A la cuenta de tres, dos, uno. ¡Pasa acá! Un fuerte aplauso para Mito, desde el Andes. Hola, 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 pa. Qué sorpresas que estamos teniendo el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!